quería hacer este pequeño corto que siempre les muestro las cosas que voy construyendo no por ejemplo me han regalado una antigua radio tocadiscos radio con tormanes tenía varias cosas y digo algo que hacer con esto y encontré dos válvulas viejas sl 86 lo que es todo esto bueno tomé una caja que es de llaves térmicas de electricidad y finalmente me hice un amplificador hasta las muestro como hice las entradas salidas que puse simplemente dos entradas de audio sus salidas correspondientes su entrada de 220 y sus transformadores después veremos por qué hay tres transformadores en vez de uno como es que funcionan tiene volumen en encendido y apagado muy económico con cosas chicas y básicas voy a aplicarles cómo hacer valvulares pero primero vamos a ver el transistor porque es algo más simple más económico y más llevadero para el día de hoy pero quería mostrarles como que es lo que se puede hacer digamos con todo lo reciclado yo lo único que hice acá es con ciertos transformadores que les explico cómo obtenerlos tenemos una persona de paso el contacto si quieren que arma transformadores valvulares impecables su trabajo es maravilloso transformar son perfectos no estas dos válvulas tienen un rendimiento increíble gracias a transformadores bueno eso quería adelantarles es un pequeño corto para mostrarles lo que se puede armar con todas las cosas recicladas fíjense que está estas perillas son antiguas ya utilizó un neón común una perilla de encendido común las dos válvulas y adentro tiene algunos componentes básicos transistencias y capacitores no tiene más nada y ya está y ya anda y suena muy bien ya les voy a explicar cómo armarlo era nada más un adelanto de lo que se viene y lo que vamos a hacer y fíjense qué barato qué baratito esto es una caja de térmicas nada de hacer un gabinete complicado esto para experimentar después yo también tengo un equipo bien armado que usó un gabinete de amplificador específico le puse vúmetros cortes lo hice perfecto porque está en mi sala de estar pero esto es para hacer experimentos y para jugar esto fantástico suena como maravilla y bueno ya lo vamos a ver de a poquito les voy explicando gracias por escuchar les agradezco mucho si se suscriben y me dejan un like nos vemos